Amo conocerte y expresar tu luz Sé que estás en mí, amado Rey Nada nos separa, todo uniste en la cruz Me reconciliaste en ti, Jesús Oigo tu voz y te sigo En mí puedes descansar Cristo, tú eres mi camino Dejo lo que queda atrás Oigo tu voz y te sigo En mí puedes descansar Cristo, tú eres mi camino Dejo lo que queda atrás Nada nos separa Todo uniste en la cruz Me reconcilaste en ti, Jesús Oigo tu voz y te sigo En mí puedes descansar Cristo, tú eres mi camino Dejo lo que queda atrás Oigo tu voz y te sigo En mí puedes descansar Cristo, tú eres mi camino Cristo, tú eres mi camino Dejo lo que queda atrás Rocío a la meca Procigo a la meca Procigo a la meca Dejo hacia atrás Procigo a la meca Procigo a la meca A donde tú me quieras llevar Procigo a la meca Prosigo a la meta Prosigo a la meta A donde tú me quieras llevar A donde tú me quieras llevar